El primer y principal Don Adrián Chinchilla que suena al pisto Arranca la segunda parte Zapriza y Belén Jornada 20 del torneo de invierno A través de Teretica Deportes Movió el Zapriza Ya recupera la pelota nuevamente, aquí está Atención con Glagos dentro del área Llega el Zapriza, está buscando Apoyándose atrás con Daniel Colindres Colindres con el centro, la busca porras Desfío defensivo, le queda a Bernie Scott Recupera el Zapriza con David Guzmán Atrás se apoya con Machado Y Machado con Roy Miller Daniel Colindres No pudo pasar Daniel Recupera Belén El trazo largo para Leonardo Adams Intentaba limpiar Roy Miller Le queda Leonardo Aquí está Adams con el balón Se apoya atrás con José Luis Cordero Ese cambio Bernardo Pensábamos que iba a ser Loría Sin embargo ha sido una zona de recuperación Ahí la salida de Juan Bustos Juan Bustos Colobio Se acomoda David Guzmán Y Ulises Segura pasa a complementar El trabajo de Juan Bustos Mientras que Loría sigue abierto Con perfil cambiado de zurdo Allá a la derecha Al otro lado Colindres Y en punta Ángel Borras Y Rolando Blackburn El movimiento que hace el equipo de Carlos Watson Aquí frente a Belén Necesitamos a prisa de alcanzar la victoria Buscando la pelota El equipo Belémita En el centro El balón rebotado Le va a quedar a Josué Murillo En el disparo Y el desvío defensivo Y la pelota se va a perder al primer Pero así en Abagdonas De la segunda parte Tiene la pelota Cordero Se le mueve por ahí cerca Jimmy Marín A ver si llega para Belén Aquí está Cordero El cobro de Cordero Balón arriba Cabezazo defensivo Y la va a buscar El taprita El toque al frente Para Colindres Daniel Colindres La marca buena de Víctor González Sigue Colindres Controla la pelota Toca al frente Pelota al centro Fácil Al control de Alejandro Barrientos Barrientos le pega largo Calvo La busca unirse segura Recupera bien el conjunto Belémita falta Sobre Jimmy Marín Ya juega rápido Aquí está José Luis Cordero Tocando la pelota Berén Cordero Al frente Se apoya Lo hace bien con García García abre por derecha Viene el centro de Marín Desvío defensivo Nuevo tiro de esquina McDonald's Para Belén El segundo muy rápido Cuando apenas llegaremos A tres minutos En la etapa complementaria Y el mismo Jimmy Marín Que viene para el cobro Se viene el centro Balón arriba Cabezazo defensivo La está buscando El joven Marvin Loria Ya no pudo controlar Recupera Belén Verde Scott Tocando en corto Aquí está Verde Scott Con la pelota nuevamente El pasamola Atrás Intentando Belén La salida Cierra espacios A prisa Juan Pablo Vargas Vargas al centro De vuelta Juan Pablo Más atrás Con Alejandro Barilton Pelotazo de Alejandro El balón que busca Francisco Calvo Aquí nada más Repasando un detalle Los jugadores En el caso De Josué Murillo Ese muchacho de Belén Al igual que Román Arriete Y Fernando Brenes El que juega en Iberia Son Orión 2 De Santa Rita De Río Cuarto Allá en la zona norte Del país En Santa Rita De Río Cuarto Está con la pelota Alberto García Viene con el centro Del vio defensivo El balón se perdió Por la línea final Al tiro de esquina McDonald's Uno más para Belén Otro tiro de esquina Ninguno de los dos Mucho saque de esquina Y muy poca eficiencia En la jugada En la jugada final José Murillo Se abrió la cuenta Belén uno Zapriza Cero Vino desde atrás En ese cobro De José Luis Cordero Hablamos de ese muchacho De Santa Rita De Río Claro Allá en la zona norte Aquí Lo pueden presenciar Viene desde atrás Porque incluso Él prácticamente Se ubicaba en la bomba El área Para topar esa pelota Conectar el cabezazo Y poner a Belén A ganar Uno por cero Al deportivo Zapriza Y pegar un tremendo Campanazo Aquí en el estado Para Luis Bien Es el gol 24 Por favor de Belén En el torneo En contra de Zapriza El 17 Primero para Víctor José Murillo El segundo gol Que recibe Zapriza En el San Juan de Tibás En lo que llevamos Del torneo De hecho Es la primera vez Que está bajo En el marcador En este escenario En lo que llevamos Del torneo Recuperando Con Leonardo Alas Aquí está Juan Pablo Vargas Dejando el pase En corto Al centro Aquí está Bernie Scott El que toca Es Alberto García Ahora para Cordero Bueno Ahora si ya A don Carlos Ya no le gustó El panorama Y ahora si Empieza un poco Con más ademanes Y demás Roy Miller Dani Carvajal Revienta La pelota El guardameta Es a presista La busca Blanco De cabeza Ganaba Pero se pierde El balón A la banda Así le sacaron Provecho Al tiro de esquina De verdad Si Un tiro de esquina Muy bien ejecutado Por José Luis Cordero Y claramente La sorpresa De este muchacho José Murillo Como viene de atrás Impulsado Con toda la potencia Colocando el remate Y dejando sin chance Al guardameta Dani Carvajal Y metiéndole Una presión Enorme Al deportivo Zapriza Saque lateral Para Zapriza Juega Hansel Arau Marvilloría El pase al centro Para Ulises Segura Se viene segura Segura Se viene Ulises Zapriza intenta Le va a quedar Ángel Forra De izquierda Se va por fuera Saque Después Para el equipo Beremita Vamos a ver En cualquier momento Al repaso De lo que está Aconteciendo En la fecha 20 Limón con los goles De Eric Scott Y yo a Selwright Conción Pérez Celedón Que había marcado Por medio de Kevin Sancho San Carlos y Liberia Están uno por uno William Ocampo En propia meta Emparejó el marcador Crisia Chávez Había adelantado San Carlos Universidad y Santos Están cero por cero Carmelita Alajuelense Será a las ocho de la noche Mañana Cartaginés Herediano Transmisión Teletica Ocho de la noche Estadio Feio Mesa Iván Coich Ojo que este resultado De Belén Podría ser Determinante Aunque aquí queda Mucho partido por delante Arauco El centro Baraba arriba O abajo Más bien iba Y González Controla Se equivoca La regala Viene Ulises El disparo De Segura Nuevamente Se va desviado El saque de puerta Para Belén Cuando vemos La repetición UACH Universidad Hispanoamericana Esa anotación Y así está la tabla Bien la tabla indica Entonces Zapriza 40 Herediano 39 Evidentemente Si Zapriza Hoy Deja puntos en el camino Esto le abre De par en par La posibilidad Del club esporte Herediano Mañana Ganando Eso sí De aventajarle De aventajarle De la tabla De posiciones A Herediano Que tiene una dura Visita al estadio Fello Mesa Si empata Zapriza pierde Y Herediano empata Quedarán ambos En 40 Pero Zapriza Con mejor gol Diferencia Esto a falta De dos fechas Para que se conozca Quien finaliza En la primera casita Roy Miller Recupera El saque Morado Tiene que ir atrás Con Carvajal Nada que hacer Para Dani En este gol Revienta Largo La busca Ángel Porra La marca de Juan Pablo Vargas Que llegó con todo Era Rodríguez Josué Le cometen falta Ciro libre Cabletica Para el equipo Pelemita Se pone Bueno Con movimiento Ahora ya Por la banda izquierda Donde llega El equipo visitante Empieza El pasabola Aquí estaba Jimmy Marín Que llega Josué Rodríguez Ahora Viene Juan Pablo Vargas Tocando el balón Cambio de juego Para Bernie Scott Parece bien Se apoya Ahora con Cordero José Luis Se viene con el balón Aquí está Cordero El pase al centro Balón que le llega fácil A Dani Carvajal Y se equivoca Dani Se la regaló A José Rodríguez Cuidado Viene Belén Aquí el balón En corto Para Rodríguez Aquí está Belén Rodríguez El toca Atrás Viene el remate Desviado el disparo Equivocación Del Zapriza Se salva El cuadro Tibaseño La repetición UH Universidad Hispanamericana Desacción Tras ese error Pablo Por parte de Zapriza Que Que no tiene No termina de reaccionar El equipo morado Ahí en la salida De Hansel Arrauza Va al ataque Bien Otra vez Zapriza Ahora Marvilloría El que va a llegar Con el centro Arriba La busca Porras de cabeza El cabezazo defensivo Le va a quedar otra vez A Marvilloría La buena Que viene hacia atrás Para Hansel Arrauza Viene con el centro La busca Angel de cabeza Al balón En posición Adelantada De Rolando Blanco Y viene Randy Chirino En el Deportivo Zapriza Y a Watson Se cansó Con esa segunda opción Que tuvo El equipo Velemita Repito Randy Chirino Con el número 16 Ingresará En el Deportivo Zapriza Adelantado Aquí estaba Blackwood Juega el guardameta Alejandro Barrientos De cabeza La gana Leonardo Adams Machado Desvía La busca Francisco Calvo La tocó de última El Velemita Ahora Balón para Elsa Prisa Aquí está Adolfo Machado Se equivoca Y recupera Vele Aparece Jimmy Marín El taconazo De Jimmy Para Bernie Scott Scott Tiene que ir atrás Aparece Jimmy Nuevamente Aquí está Marín Tocando el corto Para Josué Rodríguez El anotador Del gol Que venía De vuelta Para Rodríguez Ahora Para Jimmy Marín Se viene Belén El centro Que llega en área El despío De Roy Miller Y la salida Para Zapriza Ahora con Ángel Porra Mete bien su cuerpo Juan Pablo Vargas Para ganarla Toca y toca Belén Ahora con Jason Prendas A ver si se va a ir Marvin Gloria En el Deportivo Zapriza Se va Marvin Gloria Para que ingrese Randy Chirín Falta Ahora de Calvón Pablo no tiene la cabeza fría Le Zapriza En un partido De mucha Con ese tanto Por parte de Josué Murillo Un equipo morado Que le está costando La salida Y Belén por momento Lo interpreta bien Presionándolo Adelantándolo No solamente Esperando En bloque bien armado Y un Zapriza Que se atora Desde la propia generación Ahí en el primer paso Y en el medio Sus jugadores Más determinantes Hoy por ejemplo Ulises Le ha costado mucho Tiene en punta Ángel Porras Al igual que A Rolando Blarbo Pero requiere Presentar más Calidad de juego El equipo morado Hacia esos hombres De punta Se autoriza la variante Que ya les informaba Se va Marvin Loría Me parece De esteñida Actuación hoy El jovencito morado Ingresa otro joven Randy Chirino Con el número 16 La variante En el deportivo Zapriza Segundo cambio En el Zapriza Roy Miller Tocando ahora Para Adolfo Machado Machado con la pelota Avanza en medio campo La incorporación era De Chirino Tocaba ahora Por derecha Arauz Roy Miller Por izquierda Francisco Calvo Se viene Zapriza Calvo Tocando al frente Blackburn No puede controlar Le queda Ulises Para David Guzmán Tiene espacio Guzmán le va a pegar Remate Desvío Le quedaba Porras Recupera Belén Se viene con la salida El cuadro Belénita Aquí está Cordero Cordero No pudo pasar Don Roy Miller Vuelve a ganar Cordero Mete su cuerpo Y se viene al frente El trazo largo Recuperando la pelota Estaba Randy Chirino Que se va a colocar Como Lateral por derecha Cuidado Con esta de Carvajal Si Belén Que sigue estando Metido En cada jugada Presionando Al Zapriza Que no encontraba La salida El cuadro De David Carvajal Y como Estuvo cerca Hay un contraste Con Leonardo Chirino Chirino Que va por derecha Intercambiando por ratos Con Hansel Arauz Que hay falta Que le señalan A David Guzmán Calientan los hombres Del panquillo Belénita Calientan fuerte Que tocaba la pelota De la García Se apoyaba Atrás de este escordero De vuelta para García Realmente con José Luis Cordero El pasabuelo Al centro Para Víctor José Murillo Toca para Bernie Scott Se viene Belén Scott Con el remate Se anima a pegarle El balón va muy Pero muy del piano Saquere puerta Para Zapriza 14 minutos En etapa complementaria Abajo Zapriza En el marcador Juan Pablo Vargas De cabeza Le queda ahora Alberto García La regala Se la dio a David Guzmán Ángel Porras Rolando Blackwood Ulises Con Daniel Colindres Se viene Zapriza Colindres Intenta pasar Buena marca De prenda Subo, desvío El balón Dice el referee Que será El tiro de esquina McDonald's Para Zapriza David Guzmán Al cobro Da la orden El referee Viene Guzmán Viene el centro Atmer Palo Muy débil ese centro Le volvió a quedar La pelota Otra vez Guzmán Otra vez Atmer Palo Le queda el balón A Chirino Intenta Randy Aquí puede ser Mete el pase Al frente Sale El guardameta Barrientos Soltaba la pelota De manera peligrosa No pudo aprovechar El Zapriza Miller Verá que le quedó A la derecha Qué peligrosa Acción del guardameta Barrientos Soltando ese balón Juega Zapriza Chirino Le pega Desviado La quede puerta Para Belén Y Watson Empieza a desesperarse Tabó Ah sí Por supuesto Desde que le empataron Yo creo que ahorita No van a pasar Cinco minutos Para que empiece a pensar En la otra variante Porque sí está Un poco desesperado Veamos la repetición UAC Universidades Panamericanas De esa acción Donde soltaba El guardameta Alejandro Barrientos Intentaba llegar Leonardo Adams Salva un paso Recuperó Zapriza Quedó resentido Leonardo Adolfo Machado Adelanta mucho Toca para Randy Chirino La devolución Para Machado Machado con el toque La regala Recupera Benén Es Jimmy Marín Toca para el notador Del gol Víctor Murillo Juega bien El equipo La regala Víctor Aquí está el panameño Con la pelota Se viene con velocidad Se viene Zapriza Por derecha Para Randy Chirino En apertura Ahora de la cancha Para Hansel Arauz Se viene con el centro Revienta Con contrario Será pelota Para el Zapriza En saque lateral Se pone Balón Movimiento Al área Llega Bernie Scott Le queda Francisco Calvo Le puede pegar Toca en corto Barro Ulises Devuelve el balón Al área Con todo Jason Prenda Rebotando Saque de manos Para el Zapriza Francisco Calvo Juega con Daniel Colindres Calvo En el centro Va muy pasado Balón Controla a Vargas Pero está dentro Del área La mano La mano De Chirino Ya no contaba Esta acción Para Zapriza Vamos con información En el campeonato Se siguen Moviendo los marcadores Ya les vamos a contar Porque Liberia Se ha adelantado En el estadio Cactus Ugalde Bueno Se presentaron Dos goles Primero Un gol De Román Arrieta Como observamos En esta acción Desafortunada La acción Del agujero Sancarleño Increíble Que los dos goles De Liberia Hayan llegado Por intermedio De los autogoles De San Carlos Pero dos minutos Después Javier Loaiza Aquí también Con complicidad Enorme Por parte Del guardameta Douglas Orvis Que no logra Detener ese disparo Dos por dos Entonces Dos autogoles Le dieron A Liberia Sus anotaciones Pero San Carlos Responde con el empate Ulises Con el disparo El peado Zapriza Lo intenta De largo Ulises La tercera Que ya intenta Y Belén Hace bien El partido Un equipo Que se ordena Que cierra Las líneas Perfectamente Un bloque Frente al área El guardameta No padece En el fondo Y se desespera Y se desespera El equipo Morado Que tiene que Maniobrar Llevar la pelota Intenta colocar Principalmente En punta Las posibilidades Para Blackboard Y Porras Y no le sale A la de Zapriza Son 18 minutos De la segunda parte La busca La busca Chirino Falta De Josué Rodríguez Tiro libre Cabletica Para Zapriza Y don Carlos Waxon Perdió la paz Por lo que Se fue a hablar Con Vladimir Quezada Un rato A ver Cómo descifraban El juego Del equipo Belemita Y bueno No sé Pero me parece Que no le encuentra La fórmula Todavía Calvo Se equivoca Calvo La pierde Con García Se viene Belén Aquí está Alberto García Con la pelota Se viene Belén Se frena Y toca Para Cordero Contra el Cordero La marca de Ulicia Recupera Zapriza Blackboard Se viene con velocidad Se viene Blackboard Solo está Angel Porras Para llevar la pelota Aquí está Angel La marca de Juan Pablo Vargas Sigue Angel Dentro del área Se frena Se apoya atrás Con Chirino Randy Intenta abrir espacio Hay que buscar apoyo Con Hansel Arauz El centro pasado De Hansel Muy pasado Se va a perder Saque de puertas Se enoja el público En el campo En esa prisa No hay nadie Estamos llamándole La atención a los compañeros Para tratar de calmarlos No Hay algo Le trata de decir Francisco Que el técnico Watson A Francisco Calvo Y también Le trata de decir Algo Aquí A Blackboard Creo que Quiere adelantar A alguien O quiere más bien Que quede solo Angel En punta Y que Blackboard Juegue por detrás De él Es lo que le estoy Entendiendo Recuperando Zapriza Ahí está Trazo largo De Chirino Zapriza David Guzmán Vargas Tiro de esquina McDonald's Para el Zapriza La repetición Watch Universidad Hispanoamericana Como cerraba De manera peligrosa Esa acción Se cobra Tiro de esquina Ahora va a primer par De la búsqueda Guzmán Aquí está el Zapriza Atrás Arauz Aquí estamos viendo Mi estimado Pablo Segura La dificultad Es cuando hay presión Pero presión Máxima Aquí Arauz Pegándole muy mal A la pelota Después de que Se la colocó Guzmán Vendrá el habilidoso Kevin Alemán De poca incursión En lo que va del campeonato Un jugador Que en Belén Desarrolló Un buen nivel Se fue al herediano Participó poco Y está de vuelta En el equipo de Belén De hecho anotó En el último triunfo De Belén En este escenario El único de los dos triunfos Que tiene Belén En la historia En el Ricardo Zapriza En marzo del 2015 Anotó el segundo gol Aquella vez También Brian López Aportó para Belén Y descontó Jonathan Moya Para el Zapriza Se va a ir Alberto García Con el número 28 Para que ingrese el 15 Kevin Alemán No buscaba El Zapriza Recupera a Belén La salida De Jimmy Marín Se apoya Danotador del gol Víctor Josué Murillo Se viene Belén Buena jugada de Jimmy El pasador Al centro Para Bernie Scott Dejando Cordero Ahora la pelota Para Alberto García El hombre que va a abandonar García toca al centro Recupera Machado Salida para Zapriza David Guzmán Jugaba para Machado Se viene Zapriza Al frente Machado Toca para Colindres Atención con esta Aquí está Colindres Dentro del área Colindres Le va a pegar Tapa la defensa Recupera Zapriza Nuevamente Con Randy Chirino Aquí está el centro De Randy La baja Blackburn Golazo Pero Pero Ya no cuenta esta acción Eso sí Que Golazo Nos había regalado Blackburn ¿Y qué es lo que señalaron ahí? ¿Está vos? ¿Para de juego? Posición prohibida El asistente Desde que Blackburn La bajó de pecho Levantó la bandera Ustedes tendrán la repetición Para clarificar la jugada Cuando ya se produce la variante Alberto García Que se va Y Kevin Alemán Que ingresa En el equipo Totalmente claro Mi estimado Octavo Porque me quedé Cuando lo vi En la ejecución Provenido de la posición De fuera de juego Después de una excelente maniobra Del panameño No sé si Qué golazo Sí pero Hasta ahí quedó En este torneo Yo creo que aquí en Tibás Hemos visto los dos mejores goles anulados En mucho tiempo El del Mambo Y este Recupera Belén Viene este remate Por fuera Pero el árbitro señala Primero Tiró libre para Belén Pisa la repetición UAC Universidad Hispanoamericana Muy clara La posición adelantada De Blackburn Un metro más o menos Sí sí Le llega la pelota Amortigua Y espectacular La ejecución de Chilena Pero No cabía la prueba Y Juan Lentos Sí se había percatado Que el árbitro había señalado De fuera de juego Porque ni siquiera Se tira El joven guardameta De Belén Hoy está pasando Esa prueba aquí En el club En el club ¡Al rebote! ¡Al rebote! Vamos con Cordero Verán Porque Cordero ha demostrado De esa distancia Su capacidad ¡Al rebote! Tiro libre Cabletica Para Belén A la orden El referí Se viene Belén Cordero Cordero Le pega Cordero Arriba Arriba El disparo Saque de puerta Para Zaprisa Recordando que ingresó Kevin Alemán Entonces Primer cambio de Don Fernando Palomeque Colindres Atrás Francisco Calvo David Guzmán Y este Roy Bider Que tiene la pelota Ahora Con Adolfo Machado Lo que una vez No entiende bien Es ¿Por qué un equipo Que juega así Está en la tabla En la posición En la que está? Sí Lo de Belén Paz ha gustado Mayoritariamente Y ya viéndolo Desde el punto De vista numérico Más allá de lo futbolístico Por los partidos Ante Ante los demás rivales Rivales no tradicionales Porque Belén ganó En el Morera Soto Belén ganó En el Feño Mesa Y le hizo muy buenos partidos También al equipo Herediano San Carlos Y Liberia 2x2 Ha finalizado el encuentro Con la particularidad De dos autogoles San Carleños Que le permitieron A Liberia En ese momento Alcanzar Sus anotaciones Queda claro Luis Enrique Que le sobra motivación A Belén Frente a los rivales Tradicionales La buscaba Colindres Llega con todo Francisco Calvo Recupera La pelota La zaprisa Calvo Saca la marca De Alemán Que llegaba por ahí El centro Belén le queda Guzmán De pierna derecha O pierna izquierda Más bien Lo pudo rematar Ahora si de pierna derecha Enverde Yuskot revienta Replegado Belén Aguantando Pero sin dejar Mucho espacio Miller Guzmán Machado Adolfo La regala Recupera Belén Aquí está Kevin Alemán Se viene Belén Se viene Alemán Le corre Jimmy Marín Para el balabelota Contro la Marín Falta De Francisco Calvo Pablo Y también Hay que Sobrellar una cosa Cuando hay mucha presión En esa prisa La pelota de salida Cuesta que salga clara Especialmente Con Machado Y Miller Que ahí Belén En algunos momentos Regula Bailos Aprieta Y ya cambia Totalmente La disposición De los jugadores Tiro libre Y Belén Por supuesto Se lo toma con calma Tras ese gol Que lo tiene en ventaja Con Josué Burillo Que lo convirtió A los seis minutos Tiro libre Cabletica Para Belén Aquí está Cordero para Cura Tocó 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 el corto Marín Cordero Con el centro Balón muy pasado Desvío defensivo De Machado Será Tiro de esquina McDonald's Para Belén Y para Zapriza Ha sido una experiencia nueva Como dijimos En el gol Es la primera vez En todo el torneo Que ha estado en desventaja En el Ricardo Zapriza Solo Limón Le había anotado Pero en ese momento El partido estaba A dos a cero A favor de Zapriza Que terminó ganando Seis a uno Toma las cosas Con calma El equipo Berenita